Música Yo llevo en mi alma grabando por siempre tus besos de mí Y al mirarme en tus ojos yo siento en mi alma una gracia de mí María, 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 yo llevo tu nombre grabado en mi mente El nombre bendito que lleva la madre de Dios María, María, María María, tu alma tan blanca y tan pura es pedazo de cielo que vivo hacia mí María, yo llevo tu nombre grabado en mi mente El nombre bendito que lleva la madre de Dios María, María, tu alma tan blanca y tan pura es pedazo de cielo que vivo hacia mí María, María, María María Gracias.